Hoy en N55 Noticias, delincuente atraca estudiante universitaria punta de pistola en Santiago, desaparece de forma extraña menor de 13 años en Gurabo, Santiago, militares estadounidenses supervisan paso fronterizo entre la República Dominicana y Haití, denuncian sirven carne con pluma y mal olor en almuerzo escolar en Ocoa. En el Café 55, empresario Rubén Polanco presente encuesta lo coloca como favorito para alcalde de Santiago. En el plano internacional, intervención de Haití por parte de la ONU y aliados será ejecutada en las próximas horas. Así inicia esta emisión de N55 Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta presente emisión de N55 Noticias. Soy Natalia Estrella. Les estaré compartiendo todas las informaciones relevantes y destacadas que han ocurrido tanto en el país como también a nivel internacional. Bueno, de inmediato iniciamos este martes ya 18 de octubre del 2022, donde siguen los atracos a cualquier hora del día y en esta ocasión una estudiante universitaria fue la víctima en el cual delincuente atraca estudiante universitaria punta de pistola en Santiago. Una estudiante universitaria fue la que denunció que fue sorprendida por un delincuente a bordo de una motocicleta, quien la despojó de todas sus pertenencias a punta de pistolas en los cerros de Gurabo de Santiago. Norca Sánchez explicó que el ladrón le sustrajo su mochila que contenía sus cuadernos de estudio, una tablet y documentos personales. Cuando yo iba dejando mi trabajo, los cerros de Gurabo, me quitaron mi mochila que tenía mis documentos, mi cátedra de mi universidad, mi tablet de mi trabajo y todo lo que yo tenía y que era importante para mí. Me apuntaron con una pistola en la cabeza y me quitaron la mochila y se fue después. Era un muchacho que estaba solo y andaba en un motor y nada, ahí no había nadie. O sea, cada quien en su casa, como quiera, aunque hubiera gente, allá nadie se mete con nadie. Allá te pueden matar y nadie se da cuenta. ¿Allá dónde? Allá quizá había una cuanta gente, quizá había un carro, pero yo no me di cuenta porque en ese momento yo no estaba fija nominada. Pero me parece que había un carro pasando, pero nadie se mete con nadie, como dijo. Yo la veo bastante mal porque cada día está peor. Son muchachos jóvenes igual que yo, que pudieran trabajar, pudieran enfocarse a lo suyo, pero prefieren quitarle lo del otro y no porque lo necesitan, sino para hacerle la muerte a uno. Entonces eso yo lo veo bastante mal y veo que están lentas las autoridades en este caso. La joven estudiante dijo que el hecho ocurrió ayer lunes mientras ella regresaba de su trabajo. Y en otras informaciones, director de la Policía Nacional del Cibao Central se reúne con fiscal y jefe. El nuevo director de la Policía Nacional del Cibao Central se reunió con el procurador Osvaldo Bonilla y con el jefe del ejército a fin de afinar acuerdos y enfrentar la delincuencia en conjunto. Así lo informó el nuevo vocero de la policía en Santiago en el reporte policial que hace cada día para dar a conocer el trabajo que realiza el uniformado. Se ha estado reuniendo con las autoridades de esta provincia para establecer lazo. En ese sentido se reunió ayer con el procurador fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, así también con el general del ejército de aquí de Santiago. Ya que sabemos que la unión del rebaño hace que el león se acueste con hambre. Y eso es lo que está haciendo la policía, coordinando día a día con la procuraduría, coordinando con los diferentes departamentos, ya sea de crimen, inteligencia. Por tanto, le decimos que la Policía Nacional en 24 horas ha apresado dos personas. A uno de ellos se le ocupó un revólver. Se trata de Leonardo Felipe Núñez, quien fue apresado en Santiago Oeste. Se le ocupó un revólver marca Smith-Wesson, calibre 38. De igual manera, al señor Isi Victoriano, en la herradura, se le ocupó un arma de fabricación casera, llámese chilena. También hubo una denuncia del robo de un carro Hyundai, color blanco. Ese carro inmediatamente pusieron la denuncia vía telefónica. La Policía Nacional le dio seguimiento y el carro fue recuperado casi de manera inmediata en el sector La Colina. Esta es la información del reporte policial que cada día aquí se les hace, se les transmite para que sean ustedes quienes tomen la decisión y vean que la policía realmente está trabajando. Bueno, en otras informaciones, motoconchistas protestan frente a la gobernación de Santiago contra alto costo de combustibles. Un grupo de motoconchistas marcharon este martes desde la Yaguita del Pastor hasta la gobernación de Santiago para entregarle un comunicado a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, contra el alto combustible, seguro médico y la canasta básica familiar. Alfredo Vargas, presidente de la Federación Nacional de Motoconchista, Fenamoto, en Santiago encabezó dicha protesta. Yo soy representante de Fenamoto en Santiago. ¿Aunque entonces decidieron hoy salir a la calle? No, vinimos donde la gobernadora, nosotros vamos a traer un comunicado a la gobernadora para que ella lo... ¿Sobre qué comunicado? ¿De qué reza? ¿Qué reza el comunicado? El comunicado reza de los combustibles y seguros médicos y la canasta familiar que nos está abajo. ¿Qué le exigen? Exactamente. No tenemos seguros. No tenemos seguros. A los motoconchos que no paren el salón. No sé que no paren el salón. Toda la directiva que tenemos de país se ha olvidado de nosotros. No, no hay que haber insistido. Es la información sobre dicha protesta realizada hoy martes. En otras informaciones, hoy el invitado del café de Diario 55 estuvo con nosotros, Rubén Polanco, en el cual presente encuesta lo coloca como favorito para alcalde de Santiago por encima de Ulises Rodríguez. La encuesta fue presentada por el empresario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, precandidato a alcalde por el municipio de Santiago, Rubén Polanco, durante su participación en el café de Diario 55 de este martes, donde también trató otros temas políticos y de municipalidad, según amplía a continuación Arturo Taveras. Al participar como invitado del café de Diario 55 del martes 18 de octubre, Rubén Polanco afirmó que lleva a la delantera para ser el candidato a la alcaldía de Santiago por el PRM y que en el 2024 será el próximo ejecutivo municipal de la Ciudad Primada de América. Los siguientes candidatos a la alcaldía, usted votaría para el 2024-2028. Candidato Santante, la frecuencia y el porcentaje. Andrés Cueto del PRM con un 5.31%, Papito Curlus del PRSC con un 2.62%, Rubén Polanco del PRM con un 22.79%, Julio César Valentín del PRM con un 12.71%, Julio César Valentín del PRM con un 12.31%, Julio César Valentín del PRM con un 12.31% otros 19.63% y 5.50% no opinan nada, ninguno 4.50%. Rubén Polanco dijo que en su programa de gobierno municipal protegerá a la mujer, la salud, el medio ambiente y a la juventud al tiempo que desarrollará un plan de ordenamiento municipal para garantizar el sistema del transporte y construirá parqueos mataderos de animales comestibles y centros deportivos y culturales. En el ámbito de la mujer, aquí no se está haciendo nada. A pesar de que la ley 176.07, en su artículo 21, inciso B, especifica que hay un 4% para programas educativos de género y de salud, género. Y aquí no se hace nada con relación a la violencia intrafamiliar, a los abusos sexuales, a los abusos contra la mujer. En ese sentido, Rubén va a ser un abanderado de apoyar a la mujer apegado a ese capítulo del 4% que se cita como un presupuesto para hacer esa labor. Aparte de los asuntos educativos, educar al municipio para que haga las cosas bien, principalmente en el tránsito. Y la parte de la salud, el medio ambiente, que también tiene que ver con los manejos de la alcaldía. Pero si vamos más allá, tampoco por la juventud. Los deportes en el ayuntamiento no existen. Con relación a los procesos de escogencia de los candidatos a cargos electivos, Rubén Polanco entiende que el Partido Revolucionario Moderno debe imitar al Partido de la Liberación Dominicana para que las elecciones internas sean libérrimas de sus candidatos sin imposiciones traumáticas ni manipulación. Se declara como el único líder del PRM que puede enfrentar al equipo político y las estructuras partidarias del alcalde Abel Martínez, candidato a la presidencia del PLD. N55 Noticias, Arturo Taveras. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros aquí en N55 Noticias, trayéndole todas las informaciones relevantes que han ocurrido en el día de hoy. Siguiendo las informaciones, es tiempo de que ustedes conozcan esta historia, una desaparición totalmente extraña. Y aquí en el país, la desaparición de personas sigue siendo un tema preocupante en la República Dominicana, sobre todo por los constantes casos que con el paso de los meses y años han quedado sin esclarecerse. En esta ocasión ha sido la adolescente Amanda Milagros, de 13 años de edad, quien desapareció de forma extraña tras salir a las 10 de la noche de su residencia, ubicada en la calle 8 de Gurabo, de esta ciudad de Santiago. La denuncia la hizo la madre de la adolescente Ana Dolores Ayas, quien explica con palabras atragantadas la angustia que sufre con la desaparición de su hija Amanda, quien salió de su casa a la casa de una amiga y no regresó a su hogar. ¿Ella? Amanda Milagros. ¿Qué edad tiene? 13 años. ¿De dónde salió? Ella salió supuestamente para una amiguita y yo le dije que no fuera para allá y como quiera se fue. ¿Pero tú discutiste con ella, la regañaste? No, yo no discutí con ella. Yo no discutí con ella. ¿Ella acostumbra así o es primera vez? No, primera vez que ella lo hace. Ok. ¿De qué hora podía salir? A las 10 de la noche. ¿Cómo salió vestida? Con un pantalón corto y un palochero. ¿Qué color? Negro. ¿Tú me dices no salió con un bulto de ropa ni nada? No, no, nada, nada. ¿Ni sospecha que haya estado, que está con una amiga por ahí? No, porque con la amiga que ella salió yo fui donde la amiga y me dice que no sabe de ella. Yo sé que ella sabe, la amiga sabe de ella. Yo he andado todo, yo no he dormido, yo no nada, yo no como nada. Hazle un llamado a la persona que la tenga. Que por favor, como madre desesperada, que me diga algo, porque estoy desesperada. No hay ni qué hacer. La desesperada mujer pide a las autoridades, como ustedes pudieron ver y escuchar, le ayuden a encontrar a su hija desaparecida debido a que el que desaparece en este país es encontrado muerto o no es encontrado. Y esa es la información, esperando que las autoridades tomen asunto a este caso y le puedan ayudar a encontrar a su hija, esta madre desesperada. En otras informaciones, comunidad es despertada por continuos robos en Urabos, Santiago. Una pareja de esposos, criadores de gallinas y otros animales se querelló ante la Policía Nacional debido a que delincuentes le han robado sus animales y electrodomésticos del hogar en su residencia de Gurabo, Santiago. Según la pareja, varios individuos son los protagonistas de los constantes asaltos a los residentes de la comunidad de la calle 10 del referido comunidad de Gurabo. Los denunciantes reconocen al ladrón por el nombre de Sandy y dijeron que ese tiene más de seis años robando y que si las autoridades no buscan una solución, ellos la harán con sus propias manos. ... 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 comunes también en el país, según el informe estadístico sobre seguridad ciudadana publicado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana. Esta vez fue víctima del robo Paulino Vázquez, quien se querelló en la Fiscalía de Santiago debido al robo de su carro color gris, placa 043048, marca Toyota Corolla 93, en la calle Juan Pablo Duarte de la ciudad de Santiago. El vehículo se encontraba estacionado con el bastón de seguridad puesto en él, en el timón, y aún así se lo robaron, según explicó Paulino Vázquez. El color, por si alguien lo ve por ahí. ¿De qué manera fue que lo sustrayeron? Yo no sé, porque yo no estaba ahí, yo estaba trabajando. Uno va ahí, esta señora se cargó ahí, porque no hay parqueos. Uno lo ve en la calle. ¿En qué calle fue? Detrás de la noche, la cabecita que está detrás de la noche. ¿Y los patrullajes, policiales, por ahí? ¿Qué llamas a usted le hace a las autoridades para que pueda recuperar su vehículo? Bueno, deben de rondear por ahí, rondear más, porque por ahí hay muchos vehículos que lo vean. Pero que, a ver Martínez, no ha pintado todas las aceras de amarillo, y tú no sabías de parar. Yo tengo que llegar dos horas antes al trabajo para ir a un parqueí. Dos horas antes para ir a un parqueí. ¿Usted quiere que pueda una banda verniciada que viene a Santiago a robarse a ver ir? No es posible. ¿Usted me dice que tenía el bastón de seguridad puesto? Tenía su bastón de seguridad. ¿Usted cree que alguien tenía la llave o algo? ¿Usted duda de alguien? No, no, no. El Cibao de la República Dominicana y el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, Coronel Juan Bautista Jiménez, firmaron acuerdo para trabajar la viabilización de las calles de Santiago y evitar el estacionamiento de vehículos en aceras y peatones de esta ciudad. Estamos reuniéndonos con la Asociación de No Videntes del Cibao para firmar un acuerdo, si se puede decir, donde nosotros nos comprometemos a trabajar en lo que es la viabilización, trabajar con las personas que estacionan vehículos encima de la acera, estacionan motocicletas encima de la acera y ponen obstáculos en lugares donde cruzan los peatones, tanto en las rampas como en los diferentes lugares donde hacen vida la Asociación de No Videntes. Nosotros en el día de hoy nos comprometemos a trabajar y a poner una patrulla permanente motorizada que va a trabajar con esas personas que se estacionan encima de la acera, que violan la ley 6.317, para así poder permitirle a los no videntes que circulan en la ciudad, en el centro de la ciudad de Santiago, y la ciudad de Santiago puedan hacerlo de manera normal. También estamos trabajando con ellos, dándoles charlas a los agentes para que aprendan cómo deben abordar a un no vidente para cruzarlo en las diferentes avenidas de Santiago. En nombre de la Asociación yo estoy agradecida y le doy las gracias por este proyecto y ojalá que sí la sociedad se concientice y que tome en cuenta estas medidas que se van a ser tomadas a partir de hoy. Como pudieron ver y escuchar, Andrea Rosario, presidenta de la Asociación de Ciegos, expresó estar agradecida por las medidas que se estarán tomando para que los no videntes puedan tener una mejor viabilización. En otras informaciones, morador de la comunidad Cargón pide a Dios bendiga al presidente Luis Abinader. Julio Consuegra, un morador de la comunidad Cargón de la provincia Peravia, pidió a Dios iluminar al presidente Luis Abinader para que siga trabajando en beneficio del país. Dijo que Cargón era una comunidad abandonada y que el presidente Abinader le llevó agua, electricidad y asfaltado de sus calles. Hablando de este presidente que Dios nos ha mandado para Cargón, nos trajo el agua, nos trajo el asfalto de las calles y ahora el alumbrado. Ahora todo papá Dios, ¿qué ha hecho con este presidente para Cargón? Que siga viviendo la patria y el amor y que hombres como este presidente dale salud y dale la paz para que todos los podamos disfrutar en nombre como nunca lo hubiéramos podido disfrutar. Padre Dios, tú si eres bueno, tú si eres bello. Vean su cardón que nunca lo hubieran podido ver tan bonito como está hoy. Y esas fueron las alabanzas de este señor con suegras, quien alabó al presidente totalmente. Nosotros hacemos un corte comercial, pero de inmediato regresamos con más de N55 Noticias. Gracias. 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 inander y por. D cincuenta y cinco noticias. Como siempre informándole todo lo que ha acontecido en el país y en el mundo. Siguiendo las informaciones y las noticias. Es tiempo. Ahora nos vamos a la provincia de Valverde, donde apresan a tres hombres. También le ocupan drogas y celulares en Esperanza Valverde. Tres hombres que se desplazaban con perfiles sospechosos en una jipeta que dejaron abandonada anoche durante una persecución policial. Fueron apresados momentos después tras un amplio rastreo realizado por agentes preventivos de la Policía Nacional. Al hacer la requisa, la jipeta marca Honda Cerebe color azul, placa G076996, fue encontrado en su interior bulto tipo mariconera conteniendo la suma de $20,600 pesos en efectivo, 21 porciones de un polvo desconocido, presumiblemente cocaína, una porción grande de un vegetal verde que se presume marihuana, un casco protector color blanco, dos máscaras de payasos, dos pasamontañas negros y dos teléfonos celulares. En cuanto a los detenidos interceptados en el sector Buenos Aires de la localidad, fueron identificados como Dayan Ramón Marte, apodado El Pollo, Máximo Emilio Rodríguez Santana y Luis Joel González Ortiz, todos mayores de edad y residentes en Esperanza, quienes dentro de las próximas horas serán puestos a disposición de la justicia. En otras informaciones, nos vamos hacia San Francisco de Macorís, donde el centro educativo, un centro de esa provincia, dará docencia en modalidad virtual. Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP y representantes de grupos estudiantiles, anunciaron que en los centros educativos, Ercilia Pepín, Américo Lugo y Ramón Aristide, San Francisco de Macorís, darán docencia en la modalidad virtual, debido al mal estado de la estructura física y a los hechos vandálicos. Profesores y estudiantes dijeron en una rueda de prensa que los centros poseen las herramientas necesarias para que educandos puedan recibir las docencias en la modalidad virtual. Pero estos solicitaron a su vez el nombramiento del personal docente y de consejería necesario. En Américo Lugo y Ramón Marrero Aristide, estando en su tanda matutina, vespertina como nocturna, se siente indignado, desprotegido y maltratado, ya que hace más de un mes se está construyendo la pared perimetral del centro y todavía es la hora que solo se han pegado dos líneas de bloques. Esta es una situación sumamente preocupante y alarmante por el hecho de que desamprensivos, bandas, personas ajenas penetran dicho plantel educativo. No se puede jugar con la integridad física de nuestros estudiantes, maestros y demás personas que hacen vida en este centro, en estos centros educativos. Como planteaba el compañero Robert, la noche del 12 de octubre, un grupo de bandas penetraron el centro y cuando fueron enfrentados por los dos guardianes que tiene la tanda nocturna, esto lo apedrearon, asimismo a varios maestros. Es por esta y muchas razones por las cuales las unidades de base pedagógicas y sindicales de los centros antes mencionados han decidido lo siguiente, la docencia se llevará a la virtualidad, ya que nuestros centros poseen esas herramientas didácticas, tecnológicas para dicho fin. Esta medida será válida hasta la terminación de dicha construcción. Y esa es la información sobre este tema. En otras informaciones nos vamos hacia Dajabón, donde militares estadounidenses visitan paso fronterizo entre la República Dominicana y Haití. Soldados estadounidenses llegan a la frontera entre República Dominicana y el vecino país de Haití para observar la entrada y salida de los nacionales haitianos ante la situación que vive el vecino país. Esto con el objetivo de constatar ante la Embajada de Estados Unidos la situación del paso fronterizo Juana Méndez, Haití y Dajabón, República Dominicana. Según fuentes, el comercio en la zona fronteriza actualmente fluye con normalidad en presencia de los militares internacionales que se encuentran apostados en la zona, quienes no ofrecieron declaraciones a la prensa. Junto a estos equipos se encuentran también miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFROM, y empleados de salud pública para dar seguimiento a las medidas de salud por los recientes casos de cólera en Haití. En otras informaciones ya es tiempo de conocer lo que está pasando en el mundo de la economía con el interesante resumen que nos prepara Arturo Taveras. N55 Noticias Resumen Económico La recesión en los Estados Unidos en los próximos 12 veces ocurrirá con una probabilidad de un 100% según se desprende de un estudio modelo desarrollado por economistas expertos de la revista Bloomberg, por lo que se prevé un panorama sombrío para ese país. La economía mundial enfrenta actualmente a un conjunto de desafíos más complejos en cuatro décadas, declaró Lawrence Sunmer, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una reunión sostenida el 14 de octubre por el Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, D.C., según informa The Washington Post. La República Asiática de Taiwán ocupará el puesto número 40 en el PIB por persona a nivel mundial y el FMI estima que podría ingresar al TOC número 20 en el 2027 debido al acelerado crecimiento de su economía. El presidente del Consejo Nacional de Comercio e Improvisiones, Julio César Pérez, informó que en los próximos días algunos de los productos de la canasta básica familiar experimentarán disminución de precios, entre ellos el aceite comestible, leche, pasta y otros productos de la canasta familiar que siguen bajando de precio. Más de 13.500 millones de pesos registró la Tesorería Nacional del Gobierno Dominicano por la Cuenta Única del Tesoro desde enero hasta agosto del presente año 2022, según informó la institución a través de un comunicado de prensa. República Dominicana se coloca por encima de la región a nivel de industria, turismo y transporte, según publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el Boletín de Competitividad Sectorial del 2022. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros aquí en N55 Noticias. Como siempre agradecer su fiel sintonía día tras día aquí en este espacio de noticias. Ahora nos vamos hacia San José de Ocoa donde denuncian que la carne le llega con pluma. También denuncian que esta tiene un mal olor en el almuerzo. Esto es en la provincia de San José de Ocoa. Llega esto a nuestra redacción. Un video sobre esta denuncia de la carne servida a estudiantes de una escuela en la provincia de San José de Ocoa totalmente descompuesta. De acuerdo a las informaciones, la carne de pollo es supuestamente podrida y con plumas según como se observa en dicho video. La fuente que publica el video afirma que el hecho ocurrió en el centro educativo Ramona Liriano en el sector del en el sector del Cocal del barrio San Antonio de la provincia de Coeña. Y esa es la información. El almuerzo llegándole podrida la carne totalmente. Debemos de cuidar estos alimentos para que así los estudiantes puedan tener una comida digna y también una educación. La comida ante todo es un ingrediente, un costo alimenticio que le da a los estudiantes para que puedan recibir su docencia y así su inteligencia pueda mejorar. En otras informaciones, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, Hugo Veras, garantizó en una entrevista televisiva que República Dominicana será diferente en materia de tránsito y transporte para el 2023. El barrio estará listo en diciembre de este año. Todo estará listo y ustedes lo van a ver prendido en diciembre de este año. El teleférico de Santiago estará listo en el año 2023 y el monoriel de Santiago estará listo en abril del año 2024. Estará encendido y todo prendido al 100% este monoriel de Santiago. La extensión del metro estará listo, tengo entendido, para el primer trimestre del 2024, que es marzo, abril también del año 2024. Y el sistema integrado de transporte completo estará en funcionamiento el año que viene también, para que la gente pueda ir viendo el tema de la tarifa integrada. Eso estará listo. El año que viene va a estar listo en materia de tránsito y movilidad el sistema semafórico inteligente completo del Distrito y Gran Santo Domingo. Y entonces, después de tener esta red, vamos ocupando otros puntos que tienen la demanda con el tema de los semáforos. Ya los cambios viales que sean necesarios van a estar listos. Nosotros estamos trabajando para el primer trimestre del año que viene, que eso te va a establecer con micro simulación, dónde y cómo deben de ir las vías sobre los estudios que ya nosotros tenemos y dónde podemos tener para el servicio de transporte colectivo, el servicio de buses en carril exclusivo y todo esto. O sea, todos esos proyectos que están en ejecución, aquí uno no está ni en campaña ni en oferta, no, en ejecución de proyectos que el gobierno del presidente Abinader lo tiene sumamente claro. Y aquí yo te garantizo, Michelle, que en materia de tránsito, de transporte y en materia de seguridad vial, que no lo tocamos, pero lo hablamos en otra ocasión, aquí la historia será muy diferente. En otras informaciones nos vamos hacia Elías Piña, donde motoconchistas haitianos mantienen asedio en Paso Fronterizo de Elías Piña. Estos motoconchistas haitianos que bloquearon el lunes la puerta del Paso Fronterizo de Elías Piña en procura de pasar al territorio dominicano mantienen asediado el lugar, según informó el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON. El lunes, en el día de ayer, se produjo un incidente cuando miembros de la unidad CIMO de la Policía Nacional Haitiana se presentaron a la puerta fronteriza y realizaron disparos intentando dispersar a las personas aglomeradas en esa vía de acceso, en tanto que los motoconchistas y otros manifestantes respondieron lanzando piedras a las autoridades y a territorio dominicano. Esa es la información de lo que está ocurriendo allá en Dajabón. En otras informaciones, nos vamos ahora a lo que es Jony Estrella y Leonel Fernández. La comunicadora Jony Estrella califica de impuntual a Leonel Fernández. Esta calificación la hizo en el programa de radio de la capital dominicana, donde instó al líder político a organizarse mejor para que pueda seguir teniendo éxitos. El grupo, entre comillas, organizador, no tiene todo menos organización. Ojalá que así, como su inteligencia es innegable, la organización sea igual de innegable. Por eso, llega tarde a los sitios donde va, gente esperándolo una, dos y tres horas. ¿Por qué? Porque solo alrededor usted tiene un grupo de lisonjeros que le dicen yes men y sí a todo. Y a ningún lado se llega cuando todo el mundo lo único que hace es rendirle pleitesía. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Usted no es un tótem de oro para tenerlo allá arriba. Usted no está en el Olimpo. Usted está aquí. Jesucristo, que es el hombre más grande de todos los tiempos, ayer oí siempre, se acercaba al pueblo. Él no se quedaba en un templo para que fueran allá a adorarlo. Él salía a las calles. Él abrazaba a su gente. De eso se trata esto. Usted me ha brindado su amistad y yo le he brindado la mía. Por ende, entiendo que los amigos son para decirse las verdades. Yo tampoco puedo estar aquí haciendo un aleluya de algo que yo estoy viendo que está muy mal. Y esa es la información, como calificó la comunicadora Joni Estrella, al expresidente Leónel Fernández. Es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo. Cielo mayormente soleado con aguaceros y aisladas tronadas esta tarde hacia algunas localidades. Continúan las alertas. Hoy martes, la vaguada se alejará de nuestra área y simultáneamente estará ingresando una masa de aire de menor contenido de humedad. Por tal razón, predominará en horas matutinas un ambiente soleado y reducidas lluvias sobre el país. Y solo se prevén en la tarde algunos nublados con aguaceros aislados y ocasionalmente tronadas debido al transporte de humedad del viento cálido del sureste y los efectos locales del calentamiento diurno sobre algunas provincias de las regiones norte, este, la cordillera central y la zona fronteriza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros aquí en N55 Noticias. Agradecer siempre a las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, así como también los que sintonizan día tras día este espacio. Es tiempo de conocer lo que está pasando a nivel internacional, lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora nos vamos hacia Alemania, donde Haití, donde intervienen por parte de la ONU y aliados, será ejecutada en las próximas horas. Cinco años después del final del mandato de la misión de Naciones Unidas en Haití, el espectro de una intervención militar extranjera vuelve a sobrevolar el país cuando aún sigue en el recuerdo de una operación que estuvo rodeada de polémica. Desde el 1993, este país ha conocido 10 operaciones de la ONU destinadas a llevar la paz y la estabilidad desde la primera misión civil internacional en Haití. Estuvo desplegada de junio del 2014 a octubre del 2017. Para los expertos consultados, estas operaciones no consiguieron los objetivos que se habían fijado. Después de su salida de después de la salida de mi ciudad, Haití, el caos está presente en ese se ha empobrecido el país aún más, donde las pandillas están muy extendidas y se ha apoderado el control total de la población. Ahora nos vamos hacia Alemania, donde destituyen el jefe de Sirve Seguridad Alemán. El jefe del Departamento Alemán de Seguridad Informática, Arne Chobon, ha sido destituido, según informó este martes, un portavoz del Ministerio de Interior, unas semanas después de salir a la luz su supuesta cercanía con el entorno del espionaje ruso. Chobon, en el cargo desde el 2016, estaba en la cuerda floja por haber sido miembro fundador del llamado Consejo de Ciberseguridad de Alemania, que según revelaciones periodísticas, estaba vinculado con los servicios secretos rusos. Esta cuestión cobró nueva dimisión en medio de la alarma suscitada ante sucesivos sabotajes a infraestructuras energéticas como los gas, también germanos, rusos, Nord Stream 1 y 2, y así como la red de ferrovia alemana. En el controvertido Consejo de Ciberseguridad, estuvo integrado una empresa llamada Protelion, de la que hasta el pasado marzo formó parte una filial de la firma de ciberseguridad rusa Infotech. Y esa es toda la información y lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros damos por terminada esta presente emisión de N55 Noticias. Será hasta una próxima entrega, les informó Natalia Estrella. ¡Gracias!